Gracias. En esta ocasión me acompaña el ingeniero Guillermo Cerritos, director ejecutivo de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras, FENAC. Ya la SAC ha dado los números de producción o proyecciones de producción de frijol y maíz. ¿Cuánto falta para Honduras y según su análisis? Buen día. Bueno, de acuerdo a las estimaciones que ha hecho la Secretaría de Agricultura y Ganadería, ellos estiman que en la época de primera van a obtener 7.4 millones de quintales de maíz blanco. Hago énfasis, blanco, porque todo el amarillo lo importamos de Estados Unidos. En el caso de frijol, ellos estiman que va a ser una producción de 1.4 millones de quintales de frijol. Históricamente, en primera no se ha superado una producción de un millón. Realmente 1.4 es una buena noticia. Ahora, lo que sí va a estar faltando es que hay que completar la demanda anual. Y para la demanda anual se necesitarían otro 1.4 millones de frijol para completar los 2.8 que necesitamos para consumo nacional. Y en el caso de maíz, necesitaríamos por lo menos completar hasta 12 millones. Entonces, restemos los 7.4, faltan 4.6 millones de quintales de maíz. En ese sentido, la postrera es sumamente importante. Dependiendo del resultado de la postrera, sumando primera y sumando postrera, pues habría que evaluar cuánto podrían ser las importaciones el otro año. El año pasado importamos 3 millones de quintales de maíz en grano, un poco más de 3 millones, blanco, insisto, blanco, no estoy confundiendo con amarillo. Y en el caso de harinas, casi un millón de quintales. Entonces, prácticamente el año pasado tuvimos un déficit alrededor de 4 millones entre harina y grano. Así que es importante que la postrera, donde las regiones que va a llover, se pueda completar la necesidad nacional. Que va a llover y ahora también sigue la alerta roja por la sequía en diferentes municipios del país. Sí, tenemos que comprender que en el corredor seco, el corredor seco sí provee frijol a la oferta nacional. Maíz, más que todo para subsistencia. Pero sí, definitivamente, en el caso de ellos, ya después de tres semanas sin lluvias, ellos han perdido prácticamente su siembra de postrera. La primera fue un poco más bondadosa, pero la postrera sí, definitivamente, tiene complicados estos municipios del corredor seco. Sobre todo los que están al norte de Choluteca y los que están al sur del paraíso. Así que ni modo, ahí tiene que haber asistencia humanitaria, ayuda humanitaria. Y ahí, pues, tienen que converger todas las instituciones públicas, como las organizaciones de ayuda humanitaria que están en el país, para poder asistir a estos hondureños que están en esta situación. Culmino, directamente, ¿mayor importación o menor importación para el presente y futuro? No podríamos decirlo en este momento, porque tenemos que esperar el resultado de postrera. Tenemos que sumar primera y postrera, y ahí vamos a saber cuánto fue la oferta nacional, tanto de maíz como de frijol. Agradecemos al ingeniero Guillermo Cerritos, director ejecutivo de la FENAC, hablando para Noticieros hoy mismo. Compañeros, con ustedes. Compañeros, con ustedes.